¡Suscríbete al canal! ¡Ah, y otra cosa más! ¡Ay, cómo es el dominio G.T. ¡Claro! Porque, acuérdate que el... Ah, que ustedes viven juntos, o sea, son vecinos. No, y hubo una cirquera que la pasé por las almas, de las que estuvieron ahí. ¿Cuáles han pasado por ahí, Tommy, de las cirqueras? Vamos a ver, para adivinar a ver cuál. Mira, Tamara no fue. No. No fue Colombia Alcántara. Esta podría ser la única que yo entiendo, o de Lidá. Que esto es como la toca a Camancova. Pero las otras no, las otras ninguna, ¿eh? ¡Ey! Karen, Karen, por ejemplo. Pero está loco en droga nada más. ¿Dama de Cualemá? Nancy. Tampoco. Eh, Freni Calvo. Ah, bueno, pues eso es loco. Ese es loco y loco. Te puede sorprender todo. O quizás José Ángel. Ah, José Ángel. Ahí fue José. O Ali David. Te puede sorprender. Ay, ey, Edward tiene su miado. Te puede sorprender. Y distingue a las mujeres. Y en Ferro que se crece. Te puede sorprender Ferro. No, no se para tampoco. Karen no fue. Bueno. Namara no fue. No, no fue Karen. ¿Cómo se llama la cubana? Karen. Anayli. Anayli también. Karen, final. La única que no fue, no fue Karen. La única. Que no es, es Karen. La única. Te puede sorprender. Pero, ¿quiere decirte? Ey, el tipo tiene su miado. Fueron a todas, entonces. No, no, no. Fue una sola. No fue Karen. Tú tuviste una relación con una de las cirqueras. Exactamente, que no fue Karen. O José Ángel. Ya. Que apara, que echan y batean. Mira, y él es el tipo de José Ángel. Claro, claro. O sea, él es el prototipo de José Ángel. Y lo mantiene. Le gustan así grandotes. ¿Está con la de Leo Roa? Y sale para los pueblos de los ángeles. Y choca los carros. Y se los deja a los tigres. Y ya. Tommy, ¿te puede sorprender? No, yo no, mi amor. No, te puede sorprender tú. No, porque yo sé que todas son cuero. No, porque tú me estás descargando. Pero tú me estás descalificando. Karen no, mi amor. Pero yo dije que no es Karen. No es Karen. Ni la cubana. Pero vamos a ver, ¿por qué? Porque no es el target. Mira, Karen estuvo conmigo. ¿Tú recuerdas, Eduard? Sí, claro. Ay. ¿Contigo también? No, si lo editan esto, va a sonar feo. Karen estuvo conmigo en esta cabina. En la etapa de Buscando Sonido. ¿Tú lo recuerdas, Eduard? Claro. Karen duró con nosotros aquí. Sí. Un año y algo. Una tipa con un talento increíble. Así como llegó Yesenia. Calle ahí y después. Cuéntete. Sí. Cuéntete. Deja que esos vestidos no sean de la pública. Tommy, te voy a traer una foto en un video. Venga, Yesenia. Wilson Suede que viene con un programa de radio. De televisión y radio. Y que no te incluyó porque ustedes quedaron enemigos. Pregúntale a él. Búscame a Eduard ahí, Eduard, por favor. Si tú tienes paquetito. Pregúntale a él. No quedamos enemigos. La cuenta de Wilson. No quedamos enemigos porque yo hablé normal de él cuando vine. ¿Y qué pasó? I know his very little secret. No, ¿qué fue lo que pasó? Ajá. Pero di la verdad. ¿Cómo tú llegaste a ese programa? Tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Tranquilla. Más o menos, pero no. Perdón. Él más o menos. Sí, hubo una cosa y un asunto. Yesenia, mira mami. Por eso. ¿Cómo tú llegaste a ese programa? ¿Quién te llamó? Él me llevó y después entonces... ¿Él te sacó? No, él no me sacó porque cancelaron el programa. Él destruyó todo. No, él... Más o menos. ¿Cancelaron el programa? Más o menos, cancelaron el programa. Ah, bueno, decisiones administrativas. Eso es entendible. Este programa es posible que hoy viernes el último día. Exactamente. ¿Y quién lo sabe? El emisor y los dueños. Ya, uno está aquí. Espero que no, que sea después que me entreguen la guagua. Una cosa, sí, una cosa. Entonces, la experiencia fue bonita. Aprendí. Ok. Aprendí mucho. Yo vi un cortecito de Yesenia en ese programa y ese cortecito específico no es apto ni para esta hora. No. Yo no conocía a Yesenia hasta antes de ayer. Yo vi un corte... Yo la veía. Yo la veía. Así. Pero vi que ella fijó una posición en el programa con un tema específico y dije, esa Jeva, aparte de tener talento, tiene la chispa de hoy. Ya su academia, ya su academia, no la sabía, ya es otra cosa, pero ya uno con el tiempo, ya uno tiene como un tacto y dije, esa tipa tiene. Claro. Miren, mi hermano, y se lo voy a decir a los oyentes, si tú quieres odia a Yesenia, sopórtala, no la soporte, haz lo que tú quieras. Lo de Amelia no tiene nada que ver con Yesenia, para que ahorita cualquier cariño con Yesenia no quieran ustedes restarle cualquier situación con Amelia. Si ella se pone para eso y suelta su campo, si se pone para eso, la va a pegar. ¿Sabes por qué? Porque tiene carácter, talento y la actitud. Existen muchas, te voy a mencionar una que es mía, que trabajé con ella, Violeta Ramírez, mía, talento, academia, pero le falta actitud y la chispa. Hay una vainita, men, que es, men, la conecté. Yo le dije a Tommy que desde Karen, ya puedo, recuerda que te lo dije. Así que mire, me Yesenia, los ojos, usted tiene, dele para adelante. Gracias. Si hay haters, ¿tú sabes por qué habrán haters? Porque tú funcionas. El que no funciona, nadie le importa nada. Ya, nada. Vida es real, dale para adelante, no le bajes a nada. Digo, bájale un chico en la cartera, cómprala por lo menos originales también. Edor, 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 Edor. Que Amelia publicó esa cartera. Que Amelia la publicó y ya te desnudo. ¿Tú sabes qué? Amelia publicó la cartera. Mira, ¿tú sabes qué? Hay cosas por las cuales yo no quiero volver a repetirlas, porque ya yo hablé de eso, pero hay cosas también que ya yo aclaré. Entonces, ya suelten el tema de la cartera, porque yo dije que era original. Yo no voy a venir a decir una cosa que no es. Pero mira, aquí dice Lascano desde Miami. Amelia te desmintió. No. Publicó que también las réplicas traen... Los códigos. Y después yo dije algo justificándolo. Y tampoco dije que ella no tenía razón. Porque es que yo no le he quitado la razón a ella. Yo estoy dando mis razones. Tú eres chismosita. Sí, claro. No, yo me estoy defendiendo, bebé. Salud. Pica pollerita. Sí, sí. Dale, Eduardo. Y tres porcientecilla. Me estoy llevando de calda. Me estoy llevando de calda, Milagro. Me estoy llevando de calda. Dale, Eduardo. Gracias, Tamara. Coño. Cidro, no le des malla. Uy, ¿sí? Sí, porque coño. Dice aquí, desde ese próximo lunes, tus noches serán muy distintas, atrevidas, controversiales, como nunca. Desde El Cibao, junto a Wilson Sweat, Michi Artes, Aris Lady Jiménez TV y Mamol Oficial, directo al show. Una revista de frescura, Informatividad, dice ahí. Informatividad. Dice ahí, sí. No, pues si dice así, hay problema. Claro, claro que dice así. Son unos burros. La variedad y calidad, autenticidad, nos definen. Pero así de vasofón. Ah, no. Estén atentos al show directo, team directo, de lunes a viernes. No, que te sacaron. De ocho a nueve de la noche. No, que te sacaron. La publicación tiene dos días, tiene cuatro comentarios. ¿Qué? Y tiene once likes. O sea, Yesenia tiene más likes, más reacciones que ellos juntos. Pero este programa le dio doce mil seguidores en dos días. Digo, te lo digas. Trece, trece. Trece mil. Acuérdate, community manager. Vamos a repetir la cuenta de Yesenia. Yesenia, underscore tapia. Y la mía. La paca, carterafalsificada.com. Exactamente. Bueno, si me tratan de ofender con eso, mire. Ay, no, que a mí le ha publicado todo. No te dejes ofender. ¿Y dónde es que ustedes compran esa ropita? Es que, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú estás, tú estás en un puntico, en un puntico ahí, como listo para tirarte por un barranco. ¿Tú? Sí. ¿En qué sentido? Tú, tú, tú. Como te estás manejando ahora mismo. Ahora, pero ahora, ahora, ahora. ¿Qué te segundo? Ah, como provocando. Todo este hombre siguiéndome. ¿Esto es un contenido? ¿Sabes qué es lo que pasó? No, pero esa dama está, esa, ustedes tienen que ser más, ella está siendo solidario con su compañera, pero eso es natural y normal. Es verdad. Claro. No, y. Yo se la doy, si me ataca todo el mundo aquí, yo se la doy. Pero tú la das muy fácil, y hoy viernes, pero ya la da. Porque es que hay solidaridad y compañerismo, y yo soy la de afuera, entonces no hay problema. Cuando hay vino, se da porque se da. ¿Verdad que sí? Claro, uy, qué rico. ¿Sí? Es que yo la, es que, es que el día ideal, el día ideal para yo venderla a ella es hoy. Bueno, es viernes, mi amor. ¿Para cómo venderla? Es viernes, está bebiendo vino esa muchacha. Y lloviendo. Y lloviendo, oye, y dijo ella misma, y lloviendo. Esenia, ¿cómo es tu vida sexual? ¿Es activa? Oh, perdón. ¿Qué tú crees? No. No, no lo sabe, porque no está bien. ¿Qué tú crees? Saca conclusiones. Si es con él, sí, pero no lo sabe. Saca conclusiones. Segunda vez en mi vida que te veo. Pero una persona tan calmada y pausada. Eso no es por eso. Yo creo que tú no eres de nada. Eso no es por eso. Ok, entonces está bien como tú lo dices. ¿Te dije lo que yo creé o no era? Ok. Como que tú eres pasiva. Pregúntame a mí, pregúntame a mí. Tú eres pasiva, como él. Mira, le iba a decir a Amelia. Mira, en serio. Ya preparándote. Es cierto que en las mujeres como que existe por las venas, aunque no lo quieran, algún nivel de lesbianismo, la mayoría de mujeres. De manera, si se quiere. Soterrada. Sí. Tomi, ayúdeme ahí. Conoce usted, que tú sabes de eso. Yo, acuérdense que esto no es el programa sin censura en el que yo estaba. Sí, pero aterrízalo el tema. Aquí se puede hablar de todo, pero con los términos correctos. Bueno, a veces uno hace los intentos, pero son fallidos, y ahí es que uno descubre que uno no es de eso. Ay, ¿te ha pasado? Puede ser. Un, dos. ¡Explícamelo tú! Intento fallido. Tiene un hoyo este pantalón, qué vaina. ¿Cómo fue eso? Por ejemplo. Tomi mirándome. Por ejemplo, cuando una persona que es heterosexual, entre comillas, dice que se convirtió en gay, yo lo celebro con él, porque es que las mujeres, por lo menos en la parte natural, no son tan interesantes como los caballeros, por intentos fallidos. Entonces, ahí es que tú descubres lo que tú realmente eres. Porque si tú no has probado nada nunca, entonces tú no puedes decir que te gusta o no te gusta. Como, por ejemplo, el molondrón, a veces tú dices guácala eso, pero hay gente que lo hacen buenísimo. Yo no tomo, pero... Jessica Pereira. Sin bebé, sin bebé. Jessica Pereira. Sigue, sigue, sigue. ¿Cómo se llama ella? Yesenia. Yesenia. Él es así, oíste. Yesenia, yo no bebo, pero el olor me llega y como que me confundo y me pierdo. Explícamelo más, o sea, más claro. ¿Tú has estado con una mujer? Lo intenté y no pude. ¿El intento fue hasta qué punto? Hasta que yo estaba tomada, muy tomada. Y que tomada, muy tomada, yo puedo hacer muchas cosas con un masculino y se me fue el humo. A ese punto. ¿Tú lo entendiste, Tommy? No. Pregunta, en este momento, pregunta. En la bebedera ya era el hombre. Cuando estaba bebiendo. No, porque se supone que tú te pones más atrevido. O sea, tú te besaste con la otra muchacha. Y desde que pasó eso, como que... Desde que pasó eso, exacto, desde que pasó eso, yo digo, ella estaba mano tan blandita, como que llegué en sí. Ah, ok, ok. Ella lo intentó, pero cuando vio la... ¿Qué ella hizo, Tommy? La sutileza. ¿Cuáles cosas? Le agarraron las tetas a la otra, a ella le agarraron el bollo, todas esas cosas. Entonces, ella sintió aquello tan delicadito, tan suavecito, como son las mujeres. Dicen. Tampoco me interesa averiguarlo. Entonces, ella dijo, no, yo necesito la carne gruesa. Yo necesito lo robusto. Exacto. Y ahí descubrí mi sexualidad. Fue exactamente así, Yesenia. Como lo narró Toma. Exactamente. Entonces, como que... Y es verdad que la lengua del hombre y de la mujer son diferentes. Dios mío. No sé. ¿Te quiere besar a una mujer? No, pero como tú lo hiciste con los dos, tú puedes saberlo. No sé. Ahí no me percaté porque era que estaba embriagada y después de ahí como que se fue todo. Como que ahí no, esto no está de eso. Atención, Oti y Lascano. Oti y Lascano. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ahora es que ya me gusta de verdad. Pero una cosa, una cosa. Ahora es que ya me gusta de verdad. Dios mío, me están escribiendo ahora los enfermos, los obviedos. Una cosa, Yesenia, y siempre responde lo que tú entiendas. ¿Avanzó? ¿Eso avanzó? No. Yo te dije que no. ¿Se besaron? Ya. Se agarraron. Ella vio que no era... Tú estabas ahí, tú. No, pero él acaba de decir la descripción gráfica. De narrarlo tal cual. Ella me lo acaba de decir que sí, me lo confirmó. Ella lo intentó, lo intentó, lo intentó. Vio como que no y terminó ahí. No, espérate. Y ya. Bien hecho, Tommy. ¿De probar? Claro. Todo el mundo debe probar. ¿Tú no has probado? Usted sí eres palomo. ¿Tú no has probado? Ustedes son palomos. Pero, Eduardo, es la probadera. Lo malo de esto es que cuando uno prueba, uno nunca lo dice. Los hombres ahora. Sí, claro. Los hombres. ¿Qué es eso? ¿Volvería a probar? Que dije que no, que ya. Ah, me prefiero a mis masculinos. Ella es lesbiana. Ella es lesbiana. ¿Cómo es? Igual que la verde. Ella es gay. Ella es gay. Exacto. ¿Cómo lo mismo? Claro que sí. Vamos a ver si hay alguna llamada. Aló. Buena. Aló. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A suerte que tú estás aquí. Robert, me quitaron. Oye, yo te digo. Yo iba rumbo a la luz, pero ya yo iba por la Fuerza Armada allá arriba. Yo te dije que iba para la Plaza de la Bandera en Cuéramo. No, no te rías. Pa' que tú tengas una idea, eh. Robert, esa muchacha ha destapado una caja de patores con esa declaración que acaba. ¿Cómo así, Edward? ¡Explícamelo tú! Robert, pero esa muchacha se ha puesto más interesante que Sandra Berrocal, que Amelia y que la misma Nancy Medrado juntas. Nancy y Amelia son dos cantletas viejas con pincho delante de esa muchacha. ¿Por qué? Se pueden quedar donde están, que se quede Amelia payaso prendida donde está de viaje, no sé dónde está, no me interesa. Nancy, no vuelva, quédate payaso. Y Nancy no lo ha pegado, ¿no? Y dejen esa muchacha en ese... Mira, el lunes, el lunes, la que tiene que dar la bienvenida al público es esa muchacha que está ahí. Atención a los focas, entre atención Melvin, atención Robert. Si esa muchacha no va a dar la bienvenida el lunes, el programa va a tener una baja, que te lo digo yo. Una cosa, una cosa. Edward, mira, entre Yesenia o La Loba, porque hay una silla. ¿Entre quién? Yesenia, Tapia o La Loba. No, hombre, pero es que la... Tú me has venido a contar a La Loba, una viejita acabando de vivir con una muchacha en verdad. No, 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 es respetuoso. Mira, es respetuoso. La Loba es una muchachita. La Loba es más joven que tú. La Loba es que dale su banda también. ¿Cómo 23, 24? 25. 25. Ella va con La Loba. Ella va con La Loba. ¿Por qué tú me miras a mí? No, algún aporte. No, nada, nada, nada. Dime si vas a seguir... ¡Julian! Sí, sí, es bueno. Bueno, mi gente. Ah, pues esa muchachita no es fácil, nada más tiene carita de idiota. Oye. Ey, no, no. Ah, para, pichibatea. Ya tú, Chávez. Ya tú, Chávez, ¿qué es lo que? Ey, son unos frecas. Atención a... Ahí está Oviedo. Ahí te vio que ya la va a mandar. ¿Qué es lo que va a mandar? Oye, Robert Sánchez y Oviedo, es mudo ahora. Oye, Robert, no te preocupes que si Oviedo no manda más para ella, cuenta conmigo para eso. A nombre de Yesenia, no te preocupes que yo la pago. A nombre de Yesenia, dale con todo. Saludos de Nueva York. Pero se pusieron rato. ¿Por qué? No, insinuado no. Ha firmado. Atención, Otis y Lascano. Bueno, ya ustedes saben, mis hijos. Ah, ese se llama el perrito. Oviedo, déjala, te dejo, ¿eh? Cálmate. Robert, lo escuchamos hoy para ver el desarrollo de la chamaquita esa, pero ella llegó muy alta, que le baje algo. Anyway, ella será muy letrada y muy preparada, pero no corneta exactamente como él. No corneta, dice, Naturo corneta. Parece que sí, no corneta. Naturo corneta, ni trompeta, ni pitillo. Va a seguir con esa voz de cabaña. Parece que sí, no corneta. Más opiniones. Bueno, señores, yo le voy a decir la verdad. Ella podrá ser aparente, podrá ser inteligente, podrá ser venenosa, pero graciosa no es. Porque por lo menos Amelia tiene su forma de ser, pero eso la hace ver graciosa. Que una de las cosas que más llama a la gente es ser graciosa, que no lo tienes a niña. ¿Ese era algo que responder o...? Que dejen las comparaciones porque es que todo el mundo es diferente. Es que mira, yo te voy a decir algo. Lo que tiene Amelia no lo tengo yo y lo que tengo yo quizás no lo tiene ella. ¿Cómo cuáles cosas? Bueno, la chispa que él dice, ella conecta con su público, como yo dije en la introducción del programa. Por algo la siguen a ella, por algo se identifica a la gente. No te intimida, Amelia. ¿Y por qué? Somos dos mujeres totalmente distintas. Ella es Amelia. Y yo, Yesenia. Locrio R de este lado. Esa muchacha que está ahí, yo lo dije desde el principio, esa muchacha da la talla. Ella mete presión y aguanta presión. Eso es bueno, eso es bueno. Dime, pepsa, tapse. Ey, freco, freco. Oye que lo que es, Robert, oye, oye, oye. Atención, Amelia, que te está oyendo. ¿Qué más va a estar haciendo? Aquí está Isidro, aquí está Isidro, muerto de la risa y milagro. Muerto de la risa, lo oíste. Dime. Oye que lo que es, Robert, oye, oye, oye. Esa chamaquita se metió a Amelia en el bolsillo. La desesperó y la sacó. Ella se puede llenar la boca y decir que ella sacó a Amelia del programa. No, 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 no. No, porque eso no es así. No, no, no. Así no. Un drama, un drama, un drama. Digo, defiéndete, defiéndete. No, así no, porque es que yo no vine a quitarle puesto a nadie. Yo siento que los hombres como que te aceptan más, las mujeres como que te detestan. Que la ropa es carabelita, que la cartera no de verdad, que tú eres timosita, cositas. Alguna mujer. Cosas de la vida. Pero ¿sabes lo que pasa, Yesenia? ¿Sabes lo que pasa? Por fin. Por fin. Ahí tiene más de Mercedes. Me encanta cuando ustedes llevan un invitado como para tuyirlo. Yo amo eso. Ahora, dejen de darle tanto sonido a la gente. Que ustedes que hacen un showcito, que ya sea Amelia, que se desacate, o lavernio, quien sea. Ya quieren tener esa gente ahí sentado como de relleno. Esa mujerita lo que está de relleno ahí, por favor. Ay, relleno. Vamos a ver, ya será muy letra, de muy lo que ella quiera, pero que le bajen un chingue. Esa lengüita, chimosita. Ay, ¿te consideras relleno? Maime, Mercedes, digo, Yesenia. No, pero por lo menos yo no escucho las cosas negativas. Ajá, muy bien. Yo no escucho las positivas porque todo el mundo ha dicho que yo soy muy letrada. Ajá. Y soy chimosita y cosita, me gusta eso. Porque está buena. Después de todo lo demás yo los veo, gracias. Échale más a Isidro a su copa. Sí, exacto, es que está buena. Ah, que tenéis chimosita, chimosita. Alguna mujer. Cosas de la vida. Robert, no sé de quién fue la idea de llevar a esa chica a ese programa. Mía, mía. Porque ese programa estaba muy bien antes que esa flaquita llegue al programa. Ey, no. ¿Entiendes? Entonces, Amelia es la estrella de ese programa. Amelia es la pámpara. Háganle crees eso, Amelia. ¿Entiendes? Amelia es la pámpara de ese programa. Así. Ay, oye ahí, Yesenia. Soy casualidad, sabio. Y cuando un pájaro habla, me mora y que le da atención. Es pájaro, ese tipo. No, pájaro no, no. Buenas tardes. Bueno, yo a la niña no la detesto, pero ella desde un principio lo dijo. Ella se especializa en marketing y rating. Ella fue a buscar su sonido porque como dijo Amelia, yo soy de Puerto Plata y personalmente yo no sabía quién era ella hasta que la escuché en el programa. Tiene que revisar. Ella fue a eso, provocó a Amelia y lo dijo. Fui y la provoqué. Tiene que revisar. Ella estaba clara que lo que iba a hacer era provocar para buscar sonido. Como lo dijo Robert, se ganó 13 mil seguidores. Ay. Mientras Amelia tiene un millón y pico, ella fue a hacer su marketing, señores. Y eso es para lo que ella volvió ahora. Todo eso es culpa tuya, Robert. Porque se supone que ella fue para hablar sobre su carrera, sobre la carrera de ella. No atacar a la demás presentadora. Es culpa tuya, Robert Sánchez. Entonces yo antes de abrirle a ustedes, admito aquí que es culpa mía. Bien o mal, es culpa mía. Yo soy el productor de contenido del programa, no productor general. El contenido y los invitados, yo manejo eso. Le di gracias a Yesenia y no me arrepiento. O sea, y no, y la intención no fue que Yesenia viniera a atacar a Amelia. Ella lo sabe, ni nada. Eso se dio. Y yo estoy orgulloso de eso. Dale, dime, dime Yesenia. Señores, es que. Dijo contenido. Bueno, como vuelvo y digo. Ella no te conoce. Como vuelvo y digo, no importa. No te conoce. No me conocía. No me conocía. Ay, no la conoce. Ay, cogí ahí. Vamos a corregir la palabra. No me conocía. Cogí ahí. Bien, puede ser que yo no caiga bien por eso. Porque el problema es que cuando las palabras, las personas tienen palabras para responder, eventualmente, cuando a ti se te acaban, tú vas a tener problemas con esa persona. Ahora bien, yo entiendo que la joven tiene su público, la que está suspendida. Que ustedes son sus compañeros y que quien se dejó provocar fue ella. Porque una cosa es que, como dice todo el mundo, ella es quien tiene más experiencia en este tipo de contenidos y en el programa y quien maneja este tipo de contenidos y de programa. Entonces, quien debió controlar la situación en primer lugar era ella. Pídele disculpas. ¿Por qué? Pídele disculpas. Pero si yo tengo que pedirle disculpas, me disculpo. Pero tú tienes que decirme por qué yo tengo que pedirle disculpas. Porque te pasaste. Yo me pasé. Dije que esta cartera vale más que tu guagua y tu vida. Pero tú sabes por qué yo le dije eso. Ah, bueno, voy a aclarar. Voy a aclarar porque lo dije. Buenas tardes, Grupo Sin Filtro. Saludo a todos por allá. A la jovencita que está ahí. Muy comunicadora, muy leída y todo. No quiero sonar hater, pero primero la cartera era fake. Es bastante fake. Y su ropa de boutique fue comprada en Villacón. Claro, no por ella, por la boutique. ¿Qué? No es verdad que su cartera cueste más que la jipeta Amelia. Imposible. Eso es imposible. Bájale algo. Bájale algo. Me voy a la pausa con esa nota. ¿Alguna respuesta? Siguen con la cartera esa. ¿Por qué para qué yo voy a hablar mentira? Esa es una pregunta. ¿Tú tienes otra cartera o es la misma hoy? No, esa es otra. ¿Cuál es esa? Búscamela, Eduardo. Déjame ver. Ven, ven. Eduardo, ven. Enséñame. Papi, enséñame la misma. Para el contenido. Para el blog que ya nos vamos. Enseña esa cartera. ¿Qué mal que es? Por la única razón que yo dije eso fue porque ella me atropelló verbalmente. Dijo que yo la jullía. Y que yo no tenía esto. Y yo le respondí de esa forma. Se de verdad es. Por esa razón. ¿Y qué es una gana que está aquí adentro? Si pestañas te exploto. Si pestañas te exploto. No, 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 no te quites.